Eugenio Vamos a recibir a Eugenio, que lleva mucho tiempo dedicándose al tema del teatro. Tiene además una compañía que se llama Teatro Circo La Plaza y hace un hit para niños infantiles, pero esa vez, como ha tocado para adultos, pues nos va a delitar con el resto. ¡Aplausos para Eugenio! La verdad que lo primero que me gustaría decir es lo cómodo y lo maravilloso que ha sido la acogida del pueblo de Montemayor en general a todo el festival. Es una experiencia, por supuesto, inolvidable y, bueno, solo desearos que continuéis manteniendo esta actividad. La narración oral es tanto como hablar de la identidad de los pueblos, lo que no está escrito muchas veces en ningún sitio, pero que se transmite del padre a hijo, por la importancia que eso tiene de la transmisión directa. En una sociedad donde hay tantos medios de comunicación electrónicos y supuestamente estamos interconectados, pero no hay nada que reemplace el valor de la palabra, de lo que estamos haciendo en este mundo. Y ya sin más dilación, comienza. Yo siempre he tenido como una relación un poco agridulsa con el mundo circense. Cuando era pequeño, los escribistas y los trapecistas, ese más difícil todavía, me daba angustia y miedo. Pensar que una persona estuviera en el alambre y pudiera caerse al vacío. El momento que yo esperaba que se produjera lo antes posible era el de los payasos. Porque yo en realidad quiero ser de mayor payaso. La, 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 la. Durante su actuación, el elefante hacía un despliegue de su fuerza, tamaño y peso descongrado. Pero después de su actuación y hasta unos momentos antes de volver al escenario, el elefante permanecía atado por una cadena que sujetaba una de sus patas a una pequeña estaca de madera. Era evidente que un animal tan poderoso, capaz de arrancar un árbol de cuatro, podría escaparse con facilidad. El elefante no se escapa porque está amaestrado. Pero si está amaestrado, ¿por qué le ponen una cadena? Con el tiempo me olvidé de la estaca y del elefante. Hasta que hace unos años descubrí que alguien lo suficientemente sabio había encontrado la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy, muy pequeña. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido atado a una estaca. Estoy seguro que en aquel momento tiró, sudó, empujó, intentando soltarse. Pero la estaca era mucho más fuerte que él. Estoy seguro que ese día acabó agotado y se durmió intentando soltarse. Al día siguiente lo intentó de nuevo. Empujó, tiró, sudó y tampoco pudo. Y al otro, y al otro, y al otro, siguió intentándolo. Hasta que un día se rindió a su impotencia y se resignó a su suerte. Este enorme y poderoso elefante del circo no se escapa porque cree que no puede. Él sintió impotencia y registró en su recuerdo esa sensación de no poder poco después de nacer. No ha sido capaz de volver a intentarlo. Jamás, jamás ha vuelto a poner su fuerza en movimiento para intentarlo de nuevo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.